¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 What the fuck Legüe bro ¿Qué te está pasando? Dios Galate Aquí está Vamos conmigo ahora Dios mío Danza pluma Para bajarle el ataque físico Ahí está Demolición ahora la voy a aguantar sin ningún drama Perfecto Un golpe agrío Y rey Fin del combate Perfecto Esta noche me voy a manosear Increíble Y no me despedirse el mamón O sea, no me da molata Es que perdió mi toque ¿Cómo puede pensarme que tan joven de una, sino dos veces? ¿Por qué me ocurre en a mí eso con traves tiempos? Solo quiero para salvar a mi amigo Mira, no lo atenderías Pero necesito el dinero De verdad No quiero utilizarlo para ninguna causa malvada Ni nada por el estilo Así que por favor Piérdate Madre mía, tío ¿Y aquí qué hay aquí? Ahora pienso Opa Solo alguien sabe basura Y un sangus Ay, cuánto cobrado tu sufrimiento ¿Qué pasa? Mi hija desapareció en el bosque índigo hace unos meses Estaba jugando con él Como él solía hacer siempre Pero ese día no volvió a casa ¿Por qué tuve que dejarlo solo? Me maldeciré ese día durante el resto de mi vida Ok Tenemos que salvar al niño Empieza los combates, chicos Ups ¿Por qué me interrumpes mi paseo por el bosque? Estaba entrando en comunión con la naturaleza Pues, hombre Chaman L Miss Greybus Vale Y de vuelta No recuerdo si alguien tenía tipo siniestro A ver Tenía a Jonathan Venga, vamos con Jonathan Que incluso me estoy planteando el... Se evolucionarle ahora, eh Todavía lo estoy pensando Joder Tiene debido dolor y no me va a pasar que no doble veces cada dos por tres Venga Zico Rayo Menos marco aguantaste Jonathan Bien, 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 bien Madre mía Que espíritu, que presencia Oh, doble objeto Fongus Tampoco habría sido mal captura La verdad Defensa especial X Vale Dios mío ¿Por qué no me salió captura extra, tío? Aunque claro Es un 10% Como las dos pociones que acabo de tener Pero es que Ay Polvo, plata Eso es para chetar bicho, ¿no? Eso es para chetar movimientos tipo bicho Buenísimo Esta ya la superá Sin manera de recuerdo Por los traumas Y aquí fue cuando me enfrenté al mundanes Por estas rocas Ay, Dios mío Es que en verdad Lo pasé mal Incluso Más bosque Ok Esta es nueva zona Para curar Dios Qué mala pata, tío Vale Tengo que enfrentarme a ella para curar Ok, 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 ok Un Pokémon Audito Y tengo un rapatíbencio en todos Perfecto Más redirrupción Vale Mida de vida Derribo Aguantamos súper bien Y Otra traducción Y ya tocas a Burino Ganaremos un buen experiencia aquí Vamos a ganar 7.95 cada uno No está mal No está mal Y, ¿por qué van tan los sanos? ¿Lo ponen tira toda? Gracias Bien, bien, bien Tener ese entro Pokémon a cara cerca Es muy bueno En ese sentido Eric pensó muy bien En dónde poner a los médicos No vamos a mentir ¿Qué? ¿Es Pokémon de ruta? ¿Han hecho Pokémon de evento? Porque no estuve en Gibraltar, ¿eh? Que conste ¿Qué hago? ¿Lo considero un Pokémon de ruta? ¿Cómo he hecho Máquina? ¿Mi lengua anda? ¡Ediota! ¿Lo considero un Pokémon de evento? ¿Lo puedo capturar? Porque técnicamente Me salió el Área 2 O sea, si se fijaron En la escena anterior Salía la silueta del Área 2 O sea Como en el caso de los Duclos Con el tema del cementerio ¿Se puede considerar un Pokémon de evento? Miren Vamos a hacer lo siguiente Vamos a capturarle Y voy a pasar por esa zona otra vez O sea, voy a salir de la ciudad Voy a volver Al Bosque Índico Y voy a pasar por esta misma ruta Si sale el Área 2 de otra vez Sé que es un Pokémon de ruta Y lo debo borrar Pero si no me vuelvo a salir Considero este Pokémon Un Pokémon de evento Y puede ser utilizado ¿Qué les parece? Estaría leyendo vuestros comentarios Besos gol Venga Uno Dos Tres ¡Buenísima! ¡Vamos! Vale, 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 vale De momento no va a tener mote, ¿vale? De momento no va a tener mote Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Le ponemos el mote Practinente y todo Es más Vamos a curar de vuelta Y voy a salir del área Y voy a volver a Meterme en ese mismo sitio Donde salió el Área 2 Vale, salimos y volvemos a entrar en el área Ese ya se llegó en la hierba alta Por lo tanto no se nos cuenta Pero vamos a ver si sale ahora otra vez ¡No sale otra vez! ¡No sale otra vez! Por lo tanto Tendría ser técnicamente un Pokémon de evento Por lo que Podría ser válido Pero ¿Qué opinan ustedes? ¿Quieren que este Área 2 sea válido? Los lee en los comentarios Sigamos Busca la fuerza aspirante A mí me interesa lo que hay más allá de ella Vamos a ver Galvántula Vaya Poké Y de vuelta Aquí se viene un rayo de aquella la china Vamos con Fofrein Cuchillada Vale, lo aguantamos bien No curamos con restos Ahí están los restos Fuyo hielo Y más encima Digo que se me olvidó Que intentando armar el equipo En el episodio anterior Le borré la Cuadra O a Fox Rider Entonces no sé si se puede recuperar Tengo que revisarlo después Pero creo que No se puede Por desgracia Mike Tiena Vamos con Leewe Porque tiene Fuerza Tiene fuerza Vamos con Leewe Me gustaría colucionar a Leewe Tío Porque Leewe Es un poco Muy interesante A tener en cuenta Para el gimnasio De tipo fantasma Tomando en cuenta Que Su tipo normal Le nulifica Gran parte de los movimientos A ellos Y no toma el Mike Tiena Y tiene triturar Entonces Vamos con Manuel Pega duro El mamón Pega duro Pega duro El Mike Tiena Joder Lo menos que tengan Toda experiencia A ver Tengo Ruta para el de aquí A la izquierda Vamos a subir No Está bloqueado Es un camino De atajo Tengo para aquí Arriba Tengo para bajar Oh Objeto Me aburrí de tanto salvaje Voy a tirar Repel Lo bueno de tener Repelentes Gracias a Nuestra amiga Andora Se da aroma Vale Ojo ¿Y nombre? Hmm Tu rostro me suena Creo que nos hemos visto antes Mira Me he metido en un buen lío Podrías echarme un cable ¿Qué pasa? Una banana de Aria 2 Me emboscó Y tuve que correr por mi vida El caso es que He perdido dos mil Pokémon Por el camino Y no voy a dejarlos atrás Podría buscar a esos dos Pokémon Son un Bulby y un Fluffy No puedes andar demasiado lejos Vale El enemigo está por esta área entonces Vale, vale Tenemos que buscar a dos Pokémon A ver ¿Ojeto? Restaurar todo Buenísima He visto unos Pokémon Corriendo por aquí Ay Tiene muchas patitas Vale Están por aquí El área de los Monad Están por aquí Rowlet Intimida Vale Perfecto Y de vuelta Nos piramos Y metemos a Fox Ray Lanza Llamas Sin dramas Agua Lodosa Perfecto A tu casa Rowlet contra un Sismito O sea No tiene gracia Lanthorn Creo que leí Lanthorn Terra Temblor Perfecto Reserva Reserva Hacia tasa de defensa Especial Perfecto No hay problema Son más rápidos incluso Así que no me molesta Terra Temblor A tu casa Combates sencillitos ¿Eh? Sencillitos Un momento Ay no Espera un momento Como este Sigamos por aquí A ver Debe haber algo Por aquí Eh Vulpix Ahí está Camero raro Perfecto El pulpe perdido El pulpe perdido El ninja de apagola es un entrenador Perfecto Uno menos Falta Un marripe y un pulpex Creo que dijo Un fluffy Pero ganan en la cadena Me ocurrió Tío Vaya Pokémon salvaje aéreo Te desafía Cuatro Pokémon Spinarak Megarat Perfecto Perfecto Golpe aéreo A tu casa Uy Lo aguanta Me lo aguanta A ver Muy efectivo Tres veces Vale Golpe aéreo Lo retira Otro Spinarak Vale Hágalo cambios pertinentes Yo voy a seguir Puteando A tu casa Spinarak Perfecto Uno menos Treinta y siete Vale Perfecto Solo subiendo de nivel Área dos Tiene pina de ataque físico Tras aploma A ver si le vamos a jalar Ataque físico Sombratela Ese ataque es nuevo Y baja velocidad Uuu Vale Golpe aéreo Y oye Aguanta bien Un ataque super fijado Se lo aguanta bien Golpe bajo Ojo Tiene acceso Muy buenos movimientos El área dos Podría ser un Pokémon Muy interesante Para el de cara A la líder Si es que ustedes Me dejan usar Chirrito No No quiero Chirro En el web Treinta y siete Manuel Perfecto Treinta y siete Wolfie Spinarak Otra vez Recordemos que no puedo Estar más allá De el nivel Treinta y ocho O sea Puede estar en treinta y ocho Pero no más allá de eso Perfecto Y el último Spinar aparece ¿No? Porque son cuatro Eran cuatro Golpe aéreo Casi se lo carga De la daña Vale No puedo escapar Golpe aéreo A tu casa Creo que eran todos Era Derrubé dos Spinarak Un área dos Y faltaba este Spinar Y eran cuatro ¿Correcto? Sí ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Aquí! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Ay! ¡Ah! Ya pensé que estaba Atrápalas de la daña Lo siento ¡Ah! ¡Aire puro! Creo que De esta no salimos Siendo hasta el final Smile Quiero que sepas Que aprecio Que seas mi único conocido Que no me ha escupido Nunca en la cara Sí Ante el profesor Iván no me escupió La cara una vez Hice un chido Sobre su calva ¡Riii! ¡Ciatu! ¡Fuza de este yo! Esa Ya por el chatu Ya sabía Que era Cara Es que Esta chica Era el chatu Ya ¡Riii! ¡Riii! Es que ya prácticamente Aprendí Ya Los Pokémon Principales De cada De cada Quien Se puede saber ¿Qué hacéis? No hay que jugar Con los áreas del bosque Me nombran que andaba yo cerca Smile Estos Pokémon No soportan Luz Intensa Amiga de Smile Vaya Yo veo que tienes Una interesante Agenda de contactos Yo soy Mondanes Soy líder de gimnasio No sé Te roté ¿No te acuerdas? La verdad es que no Cuando veo a una chica bonita Suelo cerrar los ojos Para evitar Ver como me suzo Con la mirada Aunque ese era El antiguo Mondanes El nuevo Mondanes Es aventurero fuerte Indómido Pues algo me dice Que Smile No se dejaría Atrapar por estos Pokémon Esto ha sido Cosa tuya ¿Verdad? Debes ir con más cuidado Ay Ya he tenido Suficientes desgracias Por hoy Como para que Encima me echen la bronca Sé mejor que me vaya A un conservador De dignidad Y se va saltando El pobre Jajajajaja Esto ya no es divertido Es triste Pobre Mondanes Tío Y el mijo de puta Que me pegó el susto O sea Tócate las narices ¿Todo bien Smile? ¿Te han picado? No me gustaría Que te ocurriese nada malo Quiero decir Ahora tenemos una misión Las dos ¿Lo recuerdas? ¿Verdad? Averiguar la razón De nuestras aficiones En fin Si Acalygina Está cerca de aquí Ahorita que su lía De gimnasio Es realmente dura Tengo ganas De conocerla Creo que si seguimos viajando Y haciéndonos más fuertes Averiguaremos La verdad De todo esto Es un presentimiento Y más encima Que me acaba de salir El emile adentro ¿Eh? En fin A ver Vamos por la izquierda Porque se fueron Por lo contrario Tiene que haber Un poco por aquí Tiene que haber Un poco por aquí Vale Tenemos aquí Un nativo Tenemos Objeto Que es doble rayo Vale Perfecto Y Una piedra Viajeros de Zephyra No busquéis Al gran espíritu El gran espíritu Descansa en el interior De las colinas de Zafachi A la hora Donde los hombres No pueden entrar No lo busquéis Puesto algún día Que el espíritu despertará Y su leche de musgo Se expandirá Por toda la tierra Eh Si Quiero usar otro rebelde Gracias Y Este tiene ganas De combatir Tiene fin de combate Vamos a A partir con Con Wolfie Venga A ver ¿Combates? Si Yo me voy a indagar Sobre el fin del mundo Pero no consigo A lo mejor Si combato con mi Pokémon Podré ver más claro Vamos allá Vamos a completar Todo este tema Y vamos a cerrar En Ciudad Caligin Aviso Si estamos tan cerca Como dice Muchar Pues Vos de eso Sigo Wolfie lo aguantas bien Madre mía Tío En serio Tío No sé cómo aguantaste En el episodio anterior Eh No puedo meter a Jonathan Porque es un suicidio La verdad Las cosas como son Vamos con Fobo Furen Sigo otra vez Vaya golpes Eh Y se duerme Perfecto Eh Puño yolo Dios No le quito nada Con el físico Agua Golodosa A ver cuánto le quito ahora Es que Le quito muy poco Quita muy poco Agua Golodosa otra vez Se despierta Sigo de nuevo 110 A 60 50 PS Hago los dos otra vez A tu casa Vale Perfecto Era un único Pokémon Bien Y superado El combate ha terminado ¿Eso es todo lo que siente En el final? Objeto Piedra alba Vale Perfecto Y otro combate Voy a ir con Ligwe De momento Vamos allá El aire está menos cargado Por esta zona La salida está cerca Vamos a hacer esto Y Vamos a buscar Y voy a buscar al Fluffy Y lo vamos a dejar grabado Pashirisu Fuerza Bora Voltio Es más rápido Ojo Vale Dios Que no le quito nada Resecución Bora Voltio A ver ¿Cuándo le quita? No le quito nada Vamos con 4 frame Rapidez Cambio de movimiento En serio Menos mal que tengo los restos Terranular Aguantamos sin drama Vale 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 Pero oye No le quitaba nada Con el Con la distribución De Dios Chetó muchísimo Al Al Pashirisu Al Eric Lo chetó bastante O sea No se Aguantó muy bien Los golpes O lo mejoró El Igros Tío Venía así De fábrica Yo que sé Vamos con Manuel Entonces Pegamos Un chispazo Ya Mega Alboroto Lo aguantas Aguantas bien Chispazo Y Fuera Perfecto Bien Perfecto Bien 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 Pershan ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Esa es mi duda Vamos con Yodadon El de fuego Doble patada Colmillo indio lo aguantas Dios ¿Qué golpes? El de Pershan Uff Morphe Vale No tengo objeto Vamos con El próbata Comió hielo Lo aguantas No tengo objeto Así que debe estar Más fuerte Ah Tu gas De Pershan Bien 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 Y aquí Ciudad Caligine ¿No? Ciudad Caligine Bien, ya está Vamos a curar aquí, tío Curamos Y voy a completar las dos misiones, eh Las voy a completar ahora Y las voy a dejar todo cerradito Bien compacto y todo Venga Vamos a buscar a ese otro Pokémon que me falta Y al... Y al niño Porque en todo lo que viajé No encontré al niño, eh Así que nada Vamos a buscarlo Ese es el Phantom de antes El que... Phantom Mondanes Buah, yo solo quería ser amigos nuevos No sabía que los seres se llevaran a ese señor Serías se llevarían Prometo no volver a gastar las bromas ¿Por qué nos quieres conmigo? Cada vez somos más Tenemos muchos amigos en el que hay en el bosque Dios, atreven al Mira, eso solo se teño con los que juego Aquí también están, tío, atreven al Ah, si no vas a quedar con nosotros Quiero pedirte algo ¿Podrías pedirle a mi padre que estoy bien? Vale El niño muy lleno del bosque se convirtió en un Phantom, tío Se puso muy triste cuando me fui a vivir al bosque No sé por qué estar triste Buah, tío Vale, una de las misiones completadas O sea Ahora hay que buscar al padre y decirle que El nene palmó y que ahora está en el bosque Viviendo como Pokémon Pues venga Son eventos, tío Es que son eventos Ahora me acaba de salir una espiral así de la nada Sombra trampa No me fastidies ¿Y por qué le puse hielo? Si es fuego, tío Es puño fuego El puño fuego lo revienta Suba vidas Dios Pero no debería aguantar un puño fuego Bien Sombra trampa Lol No voy a mentir Super lol, la verdad Hiperpoción bien Perfecto Señor Le tengo noticias no tan buenas ¿Cuánto habrá acabado con este sufrimiento? Mi hijo apareció en el bosque de Indigo hace unos meses Y me lo contaste, bro Lo contaste ¿Te has encontrado con mi hijo? Sí Entiendo Las leyendas de este infame bosque eran ciertas Trevenant se lleva las armas de los niños Y las transforma en Pokémon para que vivan en el bosque eternamente La teteza no me abandonará Pero ahora siento un gran alivio al saber que se encuentra bien y que es feliz Toma este y grise por lo que has hecho ¡Garrumbria! ¡Bien! Movimiento de un fantasma para mi Miku ¡Buenísima! ¡Qué rico! Aquí está el Flaffy Vale, perfecto Encontré al otro Ahora sí, hablamos con el señor Muchas gracias por tu ayuda Ahora podré viajar a salir del bosque y continuar con mi viaje Por cierto, mi nombre es Morkan Y estoy viajando para ser más fuerte y poder reclamar lo que me pertenece Ten, acepta esto o ayuda porque me has prestado Hiperpoción Vale, gracias No es la gran cosa, pero es mejor que nada En fin Vamos a dejar esto por aquí Muy buen episodio 40 minutos Madre mía lo que va a durar Lo madre mía lo que va a durar Yo creo que voy a tener que hacer muchos cortes Seguramente voy a dejar full combates Eventos, etc, etc Pero... Madre mía Esto va a estar lleno de cortes En fin Voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado este episodio de Pokebonopalos Y si te denle a like, compartan, suscribanse al canal Para que no me enseñe más fantasmitas Activen la campanita para que avise cada vez que suba video Si sigan mis redes sociales Principalmente por Twitter Links abajo en la descripción Y nada más que así chicos El próximo episodio Posiblemente el gimnasio de Ciudad Caligene Son mi 3 May Y se van a asustar con una sonrisa Chau Chau Chau